Entendiendo que el músico también crea una suerte de lírica poética y la fecha anterior que tuvimos con Nanosturn fue muy muy rica, muy rica también en emociones y la de Pablo Simonetti, tal cual como que queremos que este año los escultores, en todo sentido de la palabra, sean más atractivos, en todo sentido es muy atractivo porque también atrae mucha gente y es muy importante para que ustedes tienen de aquí en adelante la labor de echarlo a correr, de viralizarlo y de contar que estuvieron acá en la Biblioteca Nacional y de que todos los meses se está haciendo una cita o un encuentro con un escritor y un creador. Y Pablo Simonetti, ya no tengo que presentarlo, es muy muy conocido y te quiero dar la bienvenida a esto que se llama Libro Abierto. Ya hay tantos programas de libros que las letras, que los libros que ya a veces... ¿Este cuál es? Este es Libro Abierto. ¿Y el tuyo cuál es? Se llama Letras Privadas. Letras Privadas. Yo quiero agradecer la invitación de la Biblioteca Nacional, a ti, a Diego, por esta conversación, a ustedes por venir. Ya era hora que los escritores y las bibliotecas nos encontraran. Quizás hay un lugar en Chile al que los escritores pertenecemos, o debiéramos pertenecer, que es a la Biblioteca Nacional. No sé si soy yo el que está haciendo un ruedito. Está pasando bien, ahí se está moderando. El celular nuestro que está interceptando esto, ¿puede ser? A ver, gracias por avisar a tu ocasión. Vamos a ver si... Sí, todos los celulares en silencio. A ver si los pago yo y... No, no creo que sea el mío, porque el mío está allá y está en silencio. Y el mío también está en silencio, así que ahora lo voy a apagar ya, por majadero. Pablo, recién nos mencionaste esto del encuentro de escritores con biblioteca, y no muchas veces lo he preguntado, pero qué impresión te produce este lugar en particular y las bibliotecas en general. ¿Es tu primer encuentro o has venido aquí muchísimas veces? Porque también uno deja acá de crear... Adelante, por favor, adelante. O recrear una sensación como un recogimiento frente a un lugar como sagrado. Y este en particular por sus dimensiones es bastante impresionante. Y yo recuerdo como estudiante de literatura haber pasado muchas tardes acá. Y que en general eran gratas. Me sentía que estaba en el lugar correcto por las razones correctas. Leyendo libros a los cuales no tenía acceso y que aquí podía encontrar. ¿Cuál es tu relación con la Biblioteca Nacional y con la Biblioteca en general? Yo tuve poca relación de joven con la Biblioteca porque estudié ingeniería. Entonces no veníamos mucho por estos lados. Yo estudiaba allá en el campo San Joaquín. Vine de adolescente cuando estaba en el colegio. Yo estudiaba en Luis Campino, que queda aquí a tres cuadras. Entonces a veces por algún trabajo de investigación veníamos. Y ahora último me ha tocado venir para la celebración de los 200 años. Estuvimos sacando unas fotos ahí en el Salón de Aguila Mistral. Que es tan, no sé, parece como una catedral, nuestra catedral literaria. Claro que sí. Es muy bonito y tiene esa sensación de recogimiento. Eso sí que a mí me retaron bastante porque con las fotos metíamos ruido. Y la magia te está queriendo leer sus libros. Me acuerdo que me pidieron que eligiera un libro de la colección. Y eligí uno de Augusto Dalmar. Ah, ok. Digamos nuevamente, yo creo que eso es súper importante porque ese proceso que la Biblioteca Nacional a mucha gente a figuras, no solamente escritores, sino que creadores, gente relacionada con el mundo de las comunicaciones. A mí también me pidieron una foto. Y era aquel libro, del cual yo no tuve ninguna duda y te lo mencioné en un mail, que mi libro, y que yo estuve leyendo en esta biblioteca, era el libro Sees the Day, de Saul Bello. Un judío neoyorquino, premio Nobel. De Chicago. Ah, pero radicado para mí, en el fondo era como neoyorquino de... Claro, en Chicago hay nacimiento, pero neoyorquino de... Claro, pero es su historia, la historia de esa, donde las aventuras de Ogie March son en Chicago y es él, casi su autobiografía. Ese libro se llama o se traduce en algunas partes como Carpe Diem, se llama Sees the Day. Y te lo había mencionado en la carta a propósito de un programa en donde tú también recibes a gente que van con su libro favorito. Pero me quería volver a detener en el libro que tú elegiste para fotografiarte acá en Biblioteca Nacional, para que nos cuentes un tanto del autor, que te extiendas en la manera que consideras prudente con respecto a Augusto de Mar. No, Augusto de Mar era un estilista y un vanguardista. No soy un conocedor muy profundo de su obra, pero me pareció que para la fecha que esa novela se publicó, que debe haber sido como en 1924, una historia de amor así entre un novicio y un cura, era algo verdaderamente vanguardista en cuanto a los temas, no solamente respecto del estilo. Y pareció que en esa época chilena no causó ningún gran escándalo. Incluso Augusto de Mar llegó a ser el Premio Nacional de Literatura, creo que fue el primer Premio Nacional de Literatura, de hecho. Y en la historia, si hubiéramos puesto Augusto de Mar más adelante, quizás esa novela le hubiera significado haber perdido o la posibilidad de ganar el Premio Nacional de Literatura, porque por mucho tiempo hubo una condena moral fuertísima respecto a estos temas. Eso fue lo que más me sorprendió de él, es una persona que además hasta cierto punto vivía, con cierta libertad, muy afrancesadamente. Incluso creo que su nombre responde a una conjunción de palabras francesas que en este minuto no me recuerdo cuál era. Pero sí, es de nuestros próceres, diría yo. Después hay poca literatura homosexual por la represión del entorno, ¿no? O sea, que tenga un tema homosexual. Después está Luis Oyarzún, que fue también un gran escritor y que también vivió con cierta libertad su orientación sexual. Pero esos son nuestros próceres. Y nosotros, siempre me preguntan, ¿quiénes fueron los primeros defensores de los derechos humanos de la diversidad sexual? Y yo pienso en Augusto de Mar y el doy Oyarzún. Hay una exhibición, exposición aquí en Biblioteca Nacional, que está desde el mes pasado, porque cuando encontramos acá a Nanostran en la primera fecha, me di cuenta de un escritor chivinó que a mí me encanta, que también, y que a muchos les encanta y probablemente es un gran desconocido, que se llama Juan E. Mar. Y está, de verdad, lo que está ahí en la exhibición es un lujo cuaderno en donde uno nota como el apunte, el borrador de la mano de Juan E. Mar, que es nada menos que de la familia Yáñez. Es decir, Juan E. Mar es justamente su pseudónimo. Les recomiendo que la vean y que por ahí también se hagan un favor y consigan una recopilación, que ahora afortunadamente fue relanzada y se llama Diez, de Juan E. Mar, si es que quieren leer buenos cuentos. De verdad, esa es una muy buena manera de partir. Me recuerdo que mi primera experiencia hace 15 años con Juan E. Mar era, yo no podía creer que no lo conocía y que era chileno y que el tipo tenía una pluma tan brillante que por momentos no llegaba a comparar con esa filosofía de la composición de Edgar Allan Poe. Era un tipo brillante, Juan E. Mar. Y luego uno se entera un poco de toda la historia que hay detrás de él, que como las grandes historias finalmente tienen que ver con una especie de un rechazo familiar por ciertas elecciones de vida. Juan E. Mar, ahí lo encuentran acá en Biblioteca Nacional. Pablo, en tanto a escritores de tu generación, a escritores contemporáneos, tú eres un caso bastante, llamémosle, inusual de un escritor tardío, un escritor que empieza a publicar ya bastante tarde y por eso tu obra, aunque ha sido bastante consistente, no supera 5 o 6 libros y podrías tener a estas alturas colecciones de cuentos. Juan, al parecer, tú te reprimiste bastante antes de lanzar tu primer cuento y tu primera colección de cuentos. Juan E. Mar, lo que pasa es que yo desperté a la literatura cuando ya había cumplido 28 o 30 años y esto tiene una razón de ser. Yo de niño era muy lector, era bastante atraído, era poco dado a los juegos en la calle, a los juegos en el patio, era más, me gustaba estar sentado escribiendo, digamos, o leyendo. Y eso, yo tengo la sensación de que en mi adolescencia se sumergió junto con mi orientación sexual. Yo creo que hubo una reflexión del Pablo artista, del Pablo gay, junto, y diría como el Pablo sensible, entre comillas. Y eso se debió a que yo nací en un entorno en que verdaderamente no había espacio para el artista, no había espacio para una persona homosexual, no había espacio para un escritor, digamos. La esperanza que existía en mi familia era que todos siguiéramos la corriente familia que venía desde los tiempos de nuestros bisabuelos que habían llegado a Chile y que nos impulsaban a ser gente como de progreso, por eso llamarlo. Oye, era gente que llegó con hambre a Italia y después se dedicó al comercio, de ahí saltaron a la industria, todos ineducados, mis abuelos, la generación de mis abuelos eran personas que habían tenido educación hasta tercera preparatoria, mi padre hasta segundo medio. Entonces nosotros teníamos como un deber, tenemos el deber de ser profesionales, de integrarnos a la sociedad chilena plenamente. Hasta la generación de mi padre, incluso los inmigrantes italianos, como uno no lo pensaría hoy, eran apartados del centro social. Entonces ese era nuestro deber, asaltar el centro social y tomarlo mediante nuestras capacidades, nuestra inteligencia, nuestro éxito comercial. Y entonces mi padre tenía una fábrica y era su gran creación. Y nosotros entonces teníamos que recibirnos de ingeniero, y trabajar con él en esa fábrica. Y al mismo tiempo ser casado, vivir dentro del seno de la familia, vivir en las enseñanzas de la iglesia católica. Era un plan de vida que estaba muy formado, muy estructurado. Y que nosotros teníamos que seguir a pies juntillas. Y no de una manera disciplinaria, no era que estuvieran ni con látigo, ni golpeándonos para que así fuera, sino que en todo el mundo en donde yo vivía. Entonces quizás, pecando de adaptación, yo intenté ser el hijo que se esperaba que fuera. Y además de aprovechar la gran cantidad de oportunidades que eso me habría. Porque, por supuesto que me había posibilidades, redes, posibilidades de trabajo, desde luego, y lo más importante, amor. Entonces, renunciar al amor de los tuyos, renunciar a las posibilidades que los tuyos te dan, renunciar al sueño que tú significas para los tuyos. Era algo muy difícil de pensar, sobre todo en esos momentos donde la represión era fuertísima. La represión en todos los sentidos. Estamos hablando de los 70 y los 80. Entonces, la represión de la diferencia era muy fuerte. O sea, en todo orden de cosas. La única diferencia que se defendía con uñas y dientes era que los hombres tenían que ser bien hombresitos y las mujeres bien mujeresitas. O sea, había un modelo de género durante la dictadura que era fuertísimo. No sé si se acuerdan ustedes, poco tiempo después del golpe, que a las mujeres que usaban pantalones les cortaban los pantalones en la calle los militares. Y a los hombres que usaban el pelo largo también se los cortaban. Los militares, las bandas militares que andaban por la calle llevaban tijeras en las manos, que era la cosa más extraña del mundo. Y era, ¿qué imagen más metafórica de la imposición de un modelo de género? Entonces, en este modelo yo seguí el camino que se me planteaba. Entonces, cuando salí, me fui a estudiar a Estados Unidos un máster en ingeniería económica, y allá me salí del armario del clóset, pedí un salto, una cosa bastante escandalosa, porque me tomó como, no sé, seis horas salirme del clóset. No había alcanzado de llegar y ya estaba con el clóset. Y allá me encontré con un grupo mucho más acogedor a la diferencia. Y, por ejemplo, un día estaba, el día que inscribíamos Ramos, la gala, que se llamaba la Gay and Lesbian Association, hacía un picnic en la plaza central de la universidad, todo con una sabana blanca. Y estaba todo el mundo, ahí estaban los profesores, estaban los alumnos homosexuales, heterosexuales. O sea, era un evento de la universidad. La casa de bomberos, que era el edificio más antiguo de la universidad, aquí estaba el rosado, y era el lugar donde estaba la sede de la gayla. Entonces, realmente había una postura de la universidad, también del entorno, a favor de la diversidad sexual. Y eso me ayudó muchísimo en esos primeros años, me ayudó a aceptarme, a sentirme orgulloso de quién era. Entonces, en ese momento, cuando yo me sentí libre, por primera vez, de la imposición que yo mismo me había hecho sobre mí, fue cuando yo empecé a sentir la necesidad de escribir. Y le escribía en cartas, y a amigos, a mi madre, y decía, quiero escribir, quiero escribir. Y me preguntaban, ¿pero por qué quieres escribir si nunca has escrito? Si tú eres un hombre de números, yo era un buen alumno de ingeniería. Y le decía, no sé, quiero escribir, quiero escribir. Bueno, escribían las cartas mías, eran larguísimas. Y lo que he descubierto con el tiempo, uno hace las lecturas de su vida, y después las interpreta, y, bueno, yo me siento libre de hacer la mía. Lo que sucedió es que cuando yo me reconocí gay, como que se destaparon unas cañerías vitales que estaban obliteradas por el prejuicio, por el miedo, y por ahí mismo surgió la literatura. Entonces, esa lectura de que ambas cosas venían de la mano, la que me hace primero que nada pensar que yo las sumergí en conjunto cuando era adolescente, también me hace pensar, y me ha hecho defender con tanta intensidad la posibilidad de que las personas sean libres en cuanto a su orientación sexual, porque creo que la identidad sexual no es solamente una cuestión de alcoba, sino que puede tener tanta importancia como que nosotros seamos capaces de encontrar la verdadera vocación de nuestras vidas. Entonces, esto después se confirmó en tiempos, cuando yo saqué Vidas Vulnerables, mi primer libro de cuentos, mi madre, que en un principio había visto con mucho escepticismo, yo me dedicara a la literatura, yo trabajé algo así como ocho años, llegado de vuelta a Estados Unidos, al octavo año renuncié y me diqué a escribir en un taller literario. Eso recién fue el año 96, o sea, yo tenía 34 años ya. Y el año 99, tres años más tarde, presenté mi primer libro de cuentos. Y eso sí, ya tenía 37, casi cumpliendo 38, porque fue a finales del 99. Y a los 38 en realidad. O sea, por eso soy tan tardío. Mis compañeros de generación tienen 40 años, por lo menos, más o menos por ahí, 40 años. Humusio, Alejandra Costamaña, Alejandro Gabrera, Marcelo Leona. Esa es como mi generación. Con ellos yo comencé a publicar. ¿Solamente porque coincidieron en la época? Claro, calculábamos los mismos concursos de cuentos. Cuando yo me gané los premios del Paula, estaba también la finalista, estaba la finalista Nona Fernández, Marcelo Leona, Alejandro Gabrera, la profesión de la señora Alejandra, Larisa Contrera. Ese era el grupo de personas que estaba... Humusio Llanope ya había publicado muy temprano un libro, pero después ya había... También me publicó Memorias Prematuras, más o menos a finales del 99, diciembre del 2000. Entonces, cuando yo publiqué ese libro, mi madre me escribió una carta muy bonita, yo leí la pluma, por lo menos el gusto, el estilo de ella. Ella es una gran escritora de cartas, podía escribir una novela escritural, y la verdad salió tremenda. Y ella me escribió una carta muy bonita, reconociendo que yo tenía razón en haberme... en haber apostado por la literatura, porque a ella le parecía, la verdadera, me tenía una apuesta muy alta. Y me regalaba todo lo que ella había apuntado de mí desde que ya había nacido. El álbum del bebé es hasta los 11 años, más o menos, o 12 años. El álbum del bebé, donde dice la tabla de los primer dientes, dijo sus primeras palabras, todo eso. Y a los 8 años empiezan a aparecer cuentos, 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 que los de haber escrito hasta los 12 años. Cuentos muy mal escritos, llenos de repetición, y las ideas están muy repetidas. Eso me pasa hasta el día de hoy, así que siempre tengo que editar mis libros para no ser aburrido. Pero yo siento que ese mismo escritor es el mismo escritor que soy hoy. El que escribía esos cuentos rudimentarios era también... su preocupación, su personaje, eran los mismos. Entonces, así es como yo llegué a ser escritor, como habiendo tenido una larga amnesia en busca de darle gusto al mundo que me rodeaba y que gracias a Dios salí de esa amnesia y que pueda hoy día recuperar esa prehistoria que fue la de mi niñez. Yo creo que la gente que nos acompaña acá, como conoce, y me imagino que conocen bien la literatura, lo publicado por Pablo Simonetti, incluyendo el más reciente, La soberbia y la juventud, que yo creo que con suerte tiene 6, 8 meses, no tiene más que eso. Claro, salió en octubre. Salió en octubre del año pasado. Y que conocen los libros, porque nuevamente lo vuelvo a decir, y no son tantos, y el mismo fenómeno de Pablo como un gran superventa ha hecho que yo creo que la lectoría es mayor que los libros que se han vendido. Ese libro ha sido prestado una y otra vez, y estoy hablando, puede ser el de Madre que está en los cielos, puede ser Vida vulnerable, puede ser La razón de los amantes. Esos libros se pasan entre gente y gente. Probablemente uno significa cuatro en estos famosos índices de lectoría. Hoy viernes escribió una investigadora bibliotopológica, creo que así se llama, de Bibliometro, que no espero que no sea competencia con la biblioteca. No, no, no. Y me dio una noticia muy bonita que me decía, hace una hora, por eso lo cuento, que el Madre que está en los cielos es el libro más prestado de Bibliometro, en la historia de Bibliometro, desde que empezó. Y que querían, bueno, invitarme al aniversario, hacerme un homenaje, y por eso, porque a mí me sorprendió muchísimo, porque habría jurado que La Casa de los Espíritus era el libro más prestado por el bibliometro, pero bueno, decía que era Madre que está en los cielos, y a mí me dio una alegría muy grande, porque eso quiere decir que los libros siguen vivos, ¿no? Que la gente los busca de distintas maneras y las bibliotecas es la mejor manera de hacer. Ahí el, creo que el 26 de junio, en el metro de Estación Maquedano, tengo entendido, se va a hacer esta celebración. Ese día. Sí, porque estaba en contacto con la gente ayudando para la difusión de su idea, así que me entregas ahí como una valiosa información, porque ellos me decían, sin ningún afán de hacerse los más potentes, pero ellos me decían que efectivamente eran la gente que más prestaba libros en Chile. Solamente con lo que hacen en Santiago, lo que manejan es una circulación de libros impresionante. Entonces me imagino que los números de tu primer libro, novela, deben ser grandes. Es decir, deberían haber sido muy manoseados. En situaciones como la de Metro. Mira, quería, nuevamente, por respeto a ustedes, porque me imagino que conocen la obra, quería hacer un, no escaparme del todo de vidas vulnerables, que encuentro que, admirando mucho a cuentistas como Alejandro Costamaño, en particular, que tú lo nombraste, que encuentro con una gran cuentista, y de esas personas que también manejan toda esa filosofía y la composición en un cuento, tú lo que haces como intuitivamente a partir de Santa Lucía, pero en otros cuentos de ese libro, es cercano a lo magistral. De hecho, magistral me refiero cuando creo que hay un cuento que podría ser una novela. Ahí, en particular, hay uno que tiene mucho de epistolar, que tiene mucho de cartas por, en el fondo, un gran mail a una persona que no está viva. Y eso es muy, muy heavy cuando uno lo empieza a subir en la mitad del camino, que se le está escribiendo a una persona que no lo está leyendo. Y somos nosotros, en particular, ¿sabes de qué cuento? Es un tremendo cuento y me pregunto en qué momento te tuviste que contener para no dejar que eso siguiera creciendo en tanto a páginas. ¿Y en qué momento sientes que pasa naturalmente de escribir cuentos a través de una novela? Mira, nosotros, yo participaba en el taller de Gonzalo Contreras. El taller tenía un formato, o sea, uno no podía llegar con más de diez páginas escritas a espacio medio y con un font razonable, porque no daba el tiempo para el taller. Y ese cuento tenía algo así como veinticinco o veintiocho páginas y yo quería leerlo entero, entonces insistía y Gonzalo me decía no, no se puede, porque aquí hay una regla. Yo soy igual con mis alumnos, así que con el tallerista. Entonces, lo tuve que leer en dos talleres, fue una tortura, porque verdaderamente uno si es típico una unidad y que todo lo que se ha contado en la primera parte también se resuelve, al final, con el final y bueno, pero fue, como tú bien lo intuiste, mi primer paso fuera de un formato, porque yo creo que, bueno, no sé, en ese formato Santa Lucía debe tener algo así como doce páginas, hay otro que es largo también, que se llama Sin Compasión, que también debe tener algo así, como un poco más que de doce páginas. ¿De qué iba? ¿De qué iba Sin Compasión? Sin Compasión era sobre un agente sucursal de banco que se enamoraba de un subalterno y el subalterno le faltaba el respeto, podríamos decir, y la situación produce todo un descalabro de la situación de trabajo del agente sucursal. Eso salía un poco de la norma. Claro, pero el más largo es amor virtual. Es amor virtual. Y esto de los formatos finalmente es algo que uno va buscando con su propia pluma, la pluma se va soltando, siento yo, con, al principio, mi primer cuento tenía tres páginas y después como que yo me fui esponjando, atreviendo a contar historias más largas. No sé, uno lee a Alice Munro y sus cuentos son todos de 50 páginas. Prácticamente creo que no hay ninguno de menos de 30 páginas. Entonces, eso es un formato, el formato es algo que es extraño, no es algo que uno lo busque, sino que naturalmente yo partí con los cuentos y me parecía que era como lo natural en mi primer esfuerzo narrativo. Después busqué una novela y eso me costó mucho. Empecé cuatro novelas o cinco y las tiré a la basura en distintos momentos, a los 30 páginas. Una llegó a tener 100 páginas. Todavía la tengo. A veces la leo y me dan ganas de publicarla y después digo, no, pues si la deseché en su momento porque la voy a publicar ahora yo creo que es flojo, ¿no? Es una novela que a mí me resulta interesante pero tiene un problema, es como un mono personaje. Es la historia de un personaje y los demás personajes solamente son satélites que lo van acompañando a lo largo del periplo novelesco. Y eso me parece que al final la vida no es así, como que uno siempre está en un sistema, ¿no? Y las cosas que uno haga afecta a otras personas y las personas no es que aparezcan y desaparezcan de tu vida sino que sencillamente también están ahí y van moviéndose contigo. Entonces lo que no te parecía era esa estructura. Era esa estructura. Y entre tanto murió mi madre y eso fue algo muy doloroso y me afectó mucho. y como todos ustedes saben el libro es un homenaje a ella. No sé si ella estaría de acuerdo con que yo y cree que es un homenaje porque seguramente no le habría gustado leer los libros en vida pero yo igual lo siento como un homenaje aunque a veces hay ahí vertidas críticas sobre su comportamiento su carácter y sus decisiones no todas además hay muchas cosas que son inventadas entonces es una pena que que sea juzgada por algo que no hizo. Pero la ficción tiene eso le dicen la verdad la mentira uno crea mentiras para crear verdades y hoy para algunas personas de la familia la historia de mi familia fue así y yo los tengo que convencer de que no fue así y le digo no, eso no es verdad eso no pasó y dicen no, sí pero si está en tu libro tratar de escribir las novelas y desecharlas la muerte de mi madre fueron más o menos quizás un estado de ánimo que se extendió durante tres años después de de la de vidas vulnerables y ahí un día yo creo que tocado por esa situación tan y tan fuerte que me tocó vivir me senté y empecé a escribir madre que estaba en los cielos sin plan apuativo prácticamente o sea escribí la primera frase y en la primera frase cuando escribí la primera frase me di cuenta que además estaba escribiendo en primera persona que eso fue bien sorprendente o sea por supuesto que tenía la idea de escribir una novela sobre el mundo de mi familia el mundo de mi madre en particular pero pero no sabía cómo la de escribir y de repente me senté y como primero ha salido del alma no deseo pasar por el final que me espera fue como como que yo mismo me sorprendí con esa clase y decía esto lo va a escribir Julia Bartolini en primera versión de ahí seguí escribiendo esa luz me pasó viendo tu pregunta más propiamente al tema del literario es que yo en Madrid lo comencé ahí y empecé como si subiera la ladera de un cerro en todas las novelas me pasaba lo mismo y de repente decía no voy a llegar a ninguna parte y me regreso y acá es como las novelas son como una cordillera que uno sube y baja sube y baja y de repente empieza a ver solamente como cadenas de cerro uno detrás de otra y como que crees que eso no va a terminar nunca que uno va a quedar despertivo y parece hasta que en un minuto uno sube una última cumbre y ve la otra vertiente entonces cuando me pasó eso yo subí y me quedé arriba de la cordillera de la novela todo el tiempo que la novela me iba llamando tiene algo así como 46 episodios la novela entonces yo subí y bajaba cada uno de estos episodios era una cadena de cerros más hasta que de repente en alguno de estos episodios me asumé y dije claro me quedaría en algunos cerros o sea alguna otra otra loma hacia abajo pero ya estaba mirando el valle del otro lado esa sensación es la que uno necesita para ser novelista que es confía que es